En realidad, nosotros estamos muy preocupados porque ahí no es que no queramos que esté la gente, que se haga una buena, donde puedan vivir bien. Ahí no van a poder vivir bien porque eso es un reservorio y hay una cava que es donde se acumula el agua cuando llueve. Si ellos se edifican ahí, se va a inundar el barrio y se van a inundar ellos, más vale. Entonces no van a tener una buena vida, no van a estar bien y eso es lo que nosotros no queremos. No es que nosotros estemos en contra de esta gente, por favor, al contrario, queremos lo mejor para todos, ¿no es cierto? Pero yo creo que acá se tiene que hacer responsable alguien de esto. Estábamos trabajando con la universidad para poder lograr la urbanización de la toma que está en la vía y que sabemos que tiene un montón de conflictos para poder lograrlo. Una vez que se hace una toma y no se hace una previa urbanización y organización, es muy difícil luego modificar eso. Y nosotros venimos trabajando con extensión universitaria ya hace tres años para una mejora del barrio. O sea que somos vecinos comprometidos en mejorar la calidad de vida y esto la verdad es que no mejora la calidad de vida de nadie, ni de la gente del asentamiento, ni de los vecinos que ya estamos y que nos vamos a ver perjudicados por la inundación y por no tener salida de este reservorio de agua. Ves donde ves la oscuridad y va a ser todo el planteo de árboles, juegos y acá la canchita y la iluminación hasta allá. Entonces no se hizo eso, estaba el presupuesto adecuado para hacerlo, lo sabíamos porque seguimos el poli desde que nació y al no hacerse eso, esto quedó tierra de nadie, no se cumplió ni con la huerta, no se cumplió ni con la canchita y no se cumplió con la forestación atrás del poli deportivo y la iluminación. Claro, este predio está vacío. Hace siete años, ocho, que eso quedó inconcluso. Al no hacerse eso y hoy a ver esa necesidad que hay, la gente busca lugares, ¿entendés? No es que la gente tiene la culpa de no tener dónde vivir y nosotros tampoco.